...de lo que sucedió en Potosí y el gol de Rafinha, Juan, claro, para los ojos de los hinchas de Blooming, Juan, esto fue un remate... ¡Un maravilloso! ¡Rafinha! ¡Gol! ¡Ponele audio ambiente, papá! ¡Gol! ¡Golazo magistrado brasileño! ¡Filio de Dona María! ¡Un golazo, golazo! ¿Eh? ¡Maravilloso! ¿Yucreña? ¿Qué ha acontecido? ¡Hermano! Así es Juan, cuando el partido estaba aburrido, aparece este jugador y le da alegría a Blooming. ¡Blooming sueña con el título! Sí, señor. ¿Y el fulera, eso del arquero? Sí, y Adorno, aquí... ¿De Adorno? Sí, de Adorno. ¿Y sabés qué? Y los que lo quieren al arquero, a la arquero le preguntan, ¿no? ¿Qué cosa, no? ¿Qué cancha fea esta? Porque la pelota justo te pica, ¿no? Al final no fue error. Se olvida, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está. Este es el primer de los regalos. ¿Sabés qué? La cancha... Ya me dieron la palabra justa. Es esponjosa, ¿no? Esta cancha es esponjosa. Entonces, al final te termina robándote las piernas, ¿no? Pero qué malo, ¿no? Muy bien. Vamos con el segundo regalo de la fecha número dos.